La verdad sí, llegamos temprano para conocer San Carlos, hicimos una linda recorrida, es una hermosa ciudad y yo fui convocada por Nelvis Gelfi, compañera escritora, en ocasión de que hacen el lanzamiento de la editorial Cibeles para dar una conferencia, una charla sobre la importancia de la literatura en la sociedad, de los escritores para la sociedad. Bueno, vamos a charlar de todo un poco, por supuesto, yo soy escritora, así que voy a empezar charlando desde mi experiencia, como uno empieza a despuntar las primeras palabras en papel y, por supuesto, compartir historias escritas por otros escritores reconocidos internacionalmente, escritores argentinos y locales también, que en realidad lo que hacen es manejar este tesoro que es el arte de la palabra para contar de diferentes formas, pero desde la misma matriz y las historias de vida de un ser humano, de su ser, de su existir, de un grupo familiar y tradiciones culturales, de una comunidad, de un pueblo, de un país y del mundo. Exacto. ¿Qué importancia tiene en este sentido que haya personas que escriban de la historia de sus pueblos, de su gente? Es que aunque no lo hagan a propósito y quieren escribir una historia personal, no de su persona, sino de alguien en particular, uno tiene que situarse en tiempo y espacio, o sea que geográficamente y en alguna franja del tiempo histórico, entonces inevitablemente tenemos que investigar y contar en ese momento, en ese tiempo, en ese tramo de espacio en que se está desarrollando la historia, qué es lo que está sucediendo y cómo está viviendo la gente y eso es mantener la memoria viva, eso es ratificar la historia y reafirmarla para que no se pierda y para que las nuevas generaciones también conozcan el origen del mundo, el origen de la humanidad y además creo que la literatura, a través del conocimiento de lo que ha venido pasando en la historia, ayuda a que reforcemos el sentido del derecho a decidir, a ser y sobre todo el derecho a la libertad que tenemos, ¿no es cierto?, como seres humanos. ¿Cómo estamos en la provincia de Santa Fe en relación a los escritores? ¿Hay cada vez más jóvenes que se inclinan a escribir? ¿Hay una cultura del escritor o no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay que reconocer que durante muchos años cada vez más se ha propiciado la cultura, el arte en nuestra provincia, desde el gobierno provincial fundamentalmente y sí, sí hay una nueva ola, digamos, oleada afortunadamente de escritores y escritoras jóvenes con unos estilos maravillosos para decir las mismas cosas que todos estamos contando a lo largo de la historia de la humanidad pero con nuevas maneras como, bueno, las nuevas generaciones están, digamos, desplegándose en el mundo y fundamentalmente con la libertad, con el uso de la libertad a poder decir, a poder ser, a poder mostrar lo que somos y no tener que ocultar nada, ningún aspecto de nuestro ser y de nuestra existencia, siempre que todo lo que hagamos sea por el bien común, ¿no? Para finalizar, ¿cómo se sostiene en estos tiempos de hoy donde sabemos que la tecnología ha ocupado muchos espacios esta cultura del lector? Bueno, eso es más difícil, en realidad hay las maravillas que nos presenta internet y todas las redes sociales compiten, la literatura no puede competir contra eso y los niños principalmente son los que hacen más uso de las redes sociales los adultos estamos obligados o interesados en todo caso, pero en general obligados a aprender a usarlas y a utilizarlas y sacarles el provecho pero para los niños es algo tan natural como comer, jugar, andar en bicicleta, correr, reír, llorar pero es responsabilidad de las generaciones anteriores cultivarles, ¿no es cierto?, el amor y el aprecio por la lectura el amor, lo que significa tener un libro en las manos y darse cuenta de que uno está leyendo o uno está leyendo y está leyendo algo que escribió un hombre y está leyendo sobre un protagonista hombre y si una es mujer en ese momento no se hace la diferenciación y muchas veces o en muchos tramos de una novela de un relato, de un cuento o hasta en una poesía nos sentimos totalmente inmersos y protagonistas de ese texto que estamos leyendo y que escribir fundamentalmente es eso, es mantener la memoria viva, la historia en circulación y además yo digo da libertad, da libertad, leer nos da mucha libertad, nos abre mucho la cabeza y sobre todo la conciencia, la toma de conciencia de que no solamente somos y existimos sino que tenemos derechos y que si alguna vez fueron vulnerados, la literatura nos muestra que se han recuperado o se han ganado derechos y bueno, por ahí vienen oleadas en que se pierden derechos y a través de la lectura y de la escritura también nosotros podemos contribuir a luchar en defensa de esos derechos.